Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Red Bull Racing porque como sabemos el equipo austriaco va a lucir los logos del agente 007 James Bond que bueno, y con esta decoración momentánea va a disputar esta edición 2019 el Gran Premio de Reino Unido y bueno, como yo ya les dije el equipo austriaco de las bebidas energizantes lucirá los logos del agente 007 James Bond en la carrera número 1007 de la Fórmula 1 y bueno bueno, además el auto del holandés Max Verstappen, ganador de la última carrera de Fórmula 1 en Austria va a llevar la matrícula del Aston Martin de V5 de la película Goldfinger del año 1964 mientras que el auto del francés Pierre Gasly va a lucir la del Aston Martin V8 de la película de 1987 de Living Daylights y bueno, y esta decoración va a ser gracias a su patrocinio que es por parte de la marca automotriz británica de lujo Aston Martin y bueno, además para completar este movimiento los aficionados que asistan a la pista de Silverstone para este fin de semana podrán visitar la exhibición Born in Motion de 007 que va a estar en la fanzone de Fórmula 1 de esta manera más divertida que otra cosa Red Bull promociona la carrera 1007 de la Fórmula 1 la misma vez que ganan en imagen para su marca que también le da más visualización a nivel mundial a la gente de James Bond una jugada a tres bandas donde todos ganan y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!